¿Eres un buen detective? Pues a ver si encuentras los errores en estas frases que voy a decir. Te doy unos segunditos para que lo pienses. This is very important for me. No señor, decimos important to. It is very important to me. Did you come by walk? No, on foot, ir a pie. Did you come on foot? I have a good news for you. I have good news for you. No necesitas poner a delante porque news es incontable. Suena plural porque tiene la s, pero news puede ser singular o plural. Noticias, noticia, da igual, incontable. I accepted the invitation for the party. I accepted the invitation to the party. Cuando te invitaron a una fiesta, you are invited to, no for. ¿Qué tal te ha ido? ¿Cometías tú alguno de estos errores? Pues si he conseguido que dejes de cometerlos, déjame un like. No, 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 no Gracias.